Si el hígado se va llenando de metástasis, es decir, de células cancerosas que provienen de otro sitio del cuerpo y que no tienen ningún parecido con las células normales del hígado, estos hepatocitos, que así se llaman las células del hígado, serán empujados por las masas metastásicas en crecimiento continuo. Si son empujados es sólo cuestión de tiempo que los hepatocitos dejen de funcionar e incluso que se rompan y se mueran. Cuando se van muriendo las células normales del hígado, las funciones de este órgano irán disminuyendo hasta desaparecer. Estas funciones son Limpieza de sustancias tóxicas y de células muertas que van por la sangre Producción de bilis para digerir las grasas Crear el 90% de las proteínas de nuestra sangre Controlar, junto con el páncreas, los niveles de glucosa en la sangre Y almacenar varios tipos de vitaminas y minerales Por tanto, tendremos la sangre intoxicada Malabsorberemos las grasas, que se perderán con las heces flotando estas en el inodoro Podemos sangrar muy fácilmente y hacernos hematomas al mínimo golpe No podremos controlar las hipoglucemias Y nos faltarán las vitaminas A, D, E, K y B12 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!